Los líderes de las 20 mayores economías del mundo han dado inicio en Bali a la cumbre que se llevará a cabo entre este 15 y 16 de noviembre. Esta es la mayor reunión de este grupo de líderes desde que comenzó la pandemia. El presidente Xi Jinping está participando en la cumbre en lo que es su primer viaje al extranjero desde la conclusión del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China en octubre. Bajo el lema Recuperarse Juntos a Recuperarse con Más Fuerza, el G20 espera generar más inclusión y cooperación entre sus miembros para mantener la recuperación mundial. Los temas clave de la agenda son la actitud sanitaria mundial, la transformación digital y la transición energética.